Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les traigo las 5 más del 5. Estas son las noticias más relevantes. Inicia la sexta jornada de nebulización en Cozumel. Las acciones están siendo reforzadas con vehículos y equipos provenientes de Tulum. Apicro recibe reconocimientos por trabajos en materia de seguridad en muelle y foro de seguridad. Instalan contenedor de tapas de plástico en Palacio Municipal. El objetivo es recaudar esos materiales para apoyar a niños con cáncer. Reducción de vuelos al destino. Se debe, en su mayoría, por situaciones de logística de las aerolíneas. Estima CPTQ que con la promoción de la isla se tendrán mejoras en las siguientes temporadas. Segunda embarcación de servicios turísticos frente al malecón de la isla. Supuestos daños en el casco habrían propiciado el percance. Gracias por acompañarnos. Usted ya está debidamente informado. Siga disfrutando de nuestra programación.